Yo creo que es el momento de involucrarse, es el momento de los valientes, es el momento de vencer ese miedo y de realmente trabajar por la gente. Nuestro partido, bueno, la fracción legislativa ha presentado más de 100 iniciativas que han sido rechazadas o engavetadas por parte de este actual gobierno de la Asamblea Legislativa. Es lamentable realmente que no se tomen decisiones propias. Yo creo que todas las personas tenemos criterio propio, pero realmente llegar solamente a puchar un botón no es un criterio propio. Específicamente cuando viene una ley que no beneficia a la gente o iniciativas que no benefician a ninguna comunidad, únicamente a ciertas personas o a ciertos políticos que necesitan verse beneficiados hacia sus bolsillos. ¿Cómo ve el actual, Wendy, del actual Congreso? Muy deficiente definitivamente. Siento que no se está cumpliendo el papel que la Constitución mandata a todos los representantes del pueblo. Mucho se dice, el pueblo no dijo, pero cuando llegan iniciativas de ese pueblo son engavetadas. Mucho se criticó de gobiernos anteriores y decían, uno lleva una propuesta y ¿a dónde terminaban? Engavetados. De hecho, se recordará la población que cuando entró esta nueva Asamblea Legislativa, entró y que hizo sacar del archivo todas aquellas leyes o aquellos anteproyectos de leyes que no se habían podido procesar y que no se habían podido convertir en leyes. Muchos anteproyectos representaban causas específicas. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijeron? Ah, no, los diputados o las asambleas anteriores no hacían nada, los engavetaban. ¿Pero qué se está haciendo ahora? Es decir, hoy por hoy los diputados no tienen autonomía. De hecho, ellos por sí solos no pueden ni siquiera levantar la mano y aprobar una causa o aprobar o representar a un salvadoreño si no es que viene de un despacho. Y lo digo con propiedad porque nosotros tenemos una diputada quien ha presentado diversas propuestas. Por ejemplo, ella hoy por hoy estaba llevando y representando al sector del magisterio, los maestros. Nada menos ayer o hace dos días, ellos estaban entregando esa propuesta de ley.